Nuestra enhorabuena a todos los premiados. A continuación, vamos a dar paso al alumnado de quinto y sexto de primaria, del CEIP Nuestra Señora de la Esperanza, de Calasparra, que nos va a ofrecer una pequeña muestra de percusión corporal, acompañados de varios clásicos de la música. La interpretación de la canción de UNICEF, Derechos de los Niños, dirigidos por Virginia Trujillo. El Colegio Nuestra Señora de la Esperanza impulsa y defiende, entre otros, el derecho de la infancia a disfrutar del juego y a participar en la vida cultural y las artes. Estos derechos son parte del desarrollo integral de toda persona y posibilitan una vida plena y saludable con relaciones más positivas con los demás. Defender el derecho al juego y el tiempo libre implica también aprender a disfrutarlo de manera consciente y constructiva, valorar el descanso y adquirir las herramientas que nos permiten crecer social y culturalmente. El Colegio Nuestra Señora de la Esperanza ha escogido hacer una representación de percusión corporal porque es una expresión musical que fomenta el trabajo en grupo, la integración y la igualdad de todos los participantes, siendo una actividad lúdica que, en este caso, nos acerca a la cultura musical y al percutir al son de las melodías de grandes compositores de música culta, tales como Mozart o Beethoven, entre otros. La percusión corporal, además, es una manera de hacer música que estimula al cerebro, ayuda en diversos procesos neurológicos, como la atención, la memoria, la concentración y capacidades para el lenguaje o la matemática, y ayuda a tener una mayor percepción y control de nuestro cuerpo, mejorando el equilibrio, el ritmo y la coordinación. Estad muy atentos en silencio y abrid mucho vuestros oídos y ojos para disfrutar con nosotros de estas grandes piezas musicales. Gracias por ver el video. 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 ¡Aplausos. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Y aunque soy pequeñito Nunca estaré solito Si tú me quieres proteger ¡Uh, uh, uh! Porque tengo derecho Tanto de amor y un techo Así es como debía ser Juntos unirse ¡Uh, uh, uh, uh! Juntos unirse ¡Uh, uh, uh, uh! Se hizo un trato justo Aunque seamos diferentes Este es el derecho de jugar Muy sanamente Sonreír Ser feliz No trabajar hasta que Yo sea grande Mi opinión sí es algo importante Soy una promesa de un gigante Lo sé Lo sé Y aunque soy pequeñito Nunca estaré solito Si tú me quieres proteger Si tú me quieres proteger ¡Uh, uh, uh! Porque tengo derecho Tanto de amor y un techo Así es como debía ser Y por Mary Juntos unirse Juntos unirse Oh, 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 oh Juntos unirse Y un pecho Así es como debía ser Juntos unirse Oh, 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 oh Juntos unirse Oh, 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 oh